Con el tipo que nos tres nos llevó después Y después, con tres o cuatro más Hay mucha gente en aeropuerto que escucha segunda pelota Mucho gente, yo las veces que he pasado por ahí Siempre paran a saludar En 20 metros, no sé cuánto, 50 metros Tres o cuatro comentándonos la nota de ayer Y el programa que había salido bien Y como que en líneas generales La gente criticando Una soberbia de Víctor Hugo Morales Y la gente de segunda pelota Puncha segunda pelota también Y siente que si se agrede a alguno O siente alguna cosa contra alguno de nosotros Pueden putearnos, es como esa cosa de familia Pueden mandarnos durante todo el año Putearnos, todo el año Pablo, Jolés Que igual que a Pablo siguen pensando ¿Cuándo van a cambiar? Todo el año Pero es uno que venga de afuera No te metas con mi hermano Yo les voy a comentar Aparte después terminó No terminó el programa, terminó el bloque con Víctor Hugo Y Víctor Hugo Morales se quedó Yo creo que Pero aparte la tanda Hubo una tanda larga con una venta que pusimos Se quedó 15, 20 minutos Víctor Hugo Hablando con nosotros Y también hablando del tema Y claro, pila de gente preguntaba ¿Qué pasó? No, pasé nada No, estuvimos hablando del tema Pero en definitiva Lo que quería Víctor Hugo Morales Era que yo le hubiese preguntado del tema Pero de su lado prácticamente O sea, que yo le levantara un centro Para que él cabeceara O sea, era un poco eso Lo que quería Y él no Él dijo Mirá, yo no vine preparado para hablar de este tema No sabía que me ibas a preguntar esto Si hubiese sabido Acabas que venía preparado de otra manera Pues es un tema que me perturba mucho Lo que pasa es que Yo como oyente ayer De segunda pelota Que me imagino que le iba a haber pasado lo mismo A toda la gente que estaba escuchando Van a la tanda Vuelven de la tanda Y pasan las noticias Después tanda Y empieza el jingle Segunda pelota Y no volvían Entonces yo me imaginaba ¿Qué está pasando del otro lado? ¿Por qué no vuelven? Que me parece que era un poco La sensación del que escuchaba ¿Qué estará pasando ahí? ¿Por qué no vuelven? Pero bueno Si todo fue en paz Sí, sí No, no Pero acá fue una pregunta y una respuesta No pasó más nada A él no le gustó Sí, una pregunta y un monólogo ¿No? Bueno, pero loco también Yo me pongo en el lugar del tipo también El tipo sobre ese tema Se ve que se siente dolido Porque siente que es injusta la acusación Tiene derecho a contestar todo el tiempo que quiera De repente estuvo mal En cuestionarlo a Mariano en algún momento Pero no fue más que eso Una pregunta No, no El tema que después que él me cuestionó Yo le dije No, mire Yo estoy bien informado del tema O sea Que haya leído entero los surulixos Además Yo se los mencioné los surulixos Esos famosos que él sacó Pero está Fue lo que le dije después del programa Mire, Víctor Hugo Esos surulixos Que yo le dije Son los surulixos Y me dijo Sí, los leíste entero Yo le dije no Yo lo podía haber mentido Lo podía haber dicho Los leí entero Era lo mismo Yo le dije no Leí un resumen Y aparte escuché varias declaraciones suyas Resumiendo los surulixos Este Con eso me alcanza Y si hubiese leído entero Todos los artículos de los surulixos De lo que decían los militares de usted Hoy le hubiese preguntado exactamente Lo mismo que le pregunté Porque es igual Yo quería saber Quería saber su opinión Y le hubiera preguntado lo mismo Y él me dice Sí, pero capaz que me lo podría hacer preguntado De otra manera No podía ser preguntado Pero mirá lo que me dijo aparte No podía ser preguntado Víctor Hugo Más allá de que usted ya refutó esto Y se sabe ¿Qué opina de tal cosa? ¿No? Yo no te voy a levantarle un centro a Víctor Hugo Bueno, ya esto se ha generado Imagínate Mucha gente que dice Víctor Hugo tiene razón Mariano se la rebanco Vergonzoso Otro que dice La próxima llevada a Pilo Dice por la meada ¿Por qué vergonzoso Rómulo? A mí no me pasan estas cosas Es hacerme el periodista Y no leer un libro No, no Pero que ni siquiera hablamos del libro Mirá cómo estás de la voz Andate, andate Quedás terminado Él en realidad Te pasó el trapo 6 a 0 Primer tiempo Andate para tu casa Andate Mi teología te está llamando A él como Como lo afecta mucho el tema ese Se agarró de una cosa De que Ah, no lo leíste entero Léelo entero Para responder un tema Que lo sensibiliza Porque si yo lo hubiera leído entero Eso Se le preguntaba lo mismo Porque no cometía En la entrevista No se cometió ningún error de información Ah, voy al baño Estoy bien Voy al baño Estoy bien Bueno, muy bien Muchachos Aparte, Víctor Hugo opinaba de un libro Que él dijo al aire Que no lo había leído Aparte otra cosa En el Off the Record Empezamos a hablar de libros Que escribió Leonardo Avercourt ¿No? Yo le decía Sí, sí Yo los leí Le decía yo Escribió Historias Tupamaras Y de Tupas y Milico Ah, sí, sí Bueno, mirá Tupas y Milico Que es el que yo leí Dice esto, esto Y la verdad está mal Y después me dice Va, en realidad yo leí un resumen Nada más de Tupas y Milico En la hora de las noticias Simplemente Todavía relataba Víctor Hugo en Uruguay Estaba en el año 81 Por ahí Antes de irse a Argentina Y mi viejo estaba en La Castellana Que es un boliche que queda ahí En Avenida Brasil y Lázaro Badea Estaba en La Castellana Y yo caí a buscarlo a La Castellana Porque yo vivía una cuadra y media Y estaba Víctor Hugo Morales En la mesa de La Castellana Y le fui a pedir un autógrafo Y también me lo hizo con dedicatoria Pero aparte creo que era En ese momento era medio conocido De mi padre Y no sé qué Entonces se quedó charlando conmigo Con mi viejo Y era Víctor Hugo Yo tendría seis años Para una persona que Estuvo presa durante la dictadura Que fue prohibido durante la dictadura Que se fue durante la dictadura Que desafió siempre Con a la dictadura Y que tiene además la posibilidad Afortunada de exhibir Un documento Escrito por las propias fuerzas De inteligencia del ejército ¿Ese es el Urulix Que sacó usted? Sí Nunca lo leíste Lo que hice fue leer un resumen No lo leí entero Me daña que no los has hecho Porque el resumen Es muy... De verdad te digo Pero es un superista joven Que me está preguntando Una cosa fuerte Importante de mi vida Con un déficit de información Muy alto Ese déficit de información Me juega en contra Porque yo tengo que explicarte Ahora lo que vos deberías saber Y no jayo Particularmente Y otros Yo no jayo Que no salga no jayo Porque si salga no jayo La gente no lo va a votar Lo que vos deberías saber Ahí dice que Yo fui de los pocos Que visitó a Germán Araujo Cuando Germán Araujo Significó una bandera De las luchas En el... Paralo un poquitito Porque me distrae La cámara El tema de hoy Dice lo siguiente Puntos calientes Toco y caliento Meto y éxito Doctor Hugo Pero a ver El hecho de que este tema Usted lo perturbe No quiere decir Que yo haya estado desinformado Mirá La lectura por arriba De algo No te convierte En una persona informada Si vos tuvieras El peso Real De lo que escribieron Un poco de bullying Eso del bullying Siempre fue el bullying El tema Antes te pegaban Y todos te agustigaban Pero no podían subir A ninguna red Ni lo firmaban con nada Pero pasaba Claro que pasaba Te humillan Adelante de todo el mundo Yo creo que igual Le hubiera preguntado esto Por más que hubiera leído Absolutamente todo El Urulix Porque por el episodio Para ver Qué es lo que siente Al leer este libro Y al enterarse Yo siento una gran paz espiritual Porque me permitió De alguna manera Poder decir cosas Más interesantes Sobre mi propia persona Porque yo toda la vida Tuve Una especie de prurito Respecto a lo que significó Irme del Uruguay Yo me fui del Uruguay No te olvidé del pago Si te vas pa' la ciudad Cuando ti más lejos Te vas de amar Te tenés que acordar Pero un tipo privilegiado En Uruguay Me vine con un contrato Por un año Y me vine Porque le tenía miedo Al poder militar De ese momento Bueno, pero no te enoje Ya de chiquito Por favor Alguna brasa al pan ¿Es el Urulix Que sacó usted? Sí Nunca lo leíste No seas malo No seas malo Lo que hice fue leer un resumen No lo leí entero Me daña que no los has hecho Porque el resumen De verdad te digo Y cierro con una frase Ahí está I shit my pants a little bit Esto lo dijo Ernest Gulbis Explicando por qué necesitó De seis match points Para ganar la Roger Federer O sea A mí de hecho Que aquí está un poquito Cabe encima un poquitito No sé Porque es un superhíste joven Que me está preguntando Una cosa fuerte Importante de mi vida Con un déficit De información muy alto Ay vamos Ese déficit de información Me juega en contra Porque yo tengo que explicarte Ahora lo que vos deberías saber Y ya les informo En el último momento Que se cagó el nene Y no salta Lo que vos deberías saber De las luchas En el Paralo un poquitito Porque me distrae La cámara Eh No me tomo ninguna caminata Con nadie Mira La lectura por arriba De algo No te convierte En una persona informada Si vos tuvieras el peso Real Andate a barbata Con pinus Si 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 Todos debemos un día Mirar Para adentro Para ver Hay que mirar Opa, 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 opa Para el sistema De la época O algo así Como se vendió Él No hubiera Habido a Argentina Que la situación Era mucho peor Para alguien de izquierda No sé Suena raro Que alguien hubiera Habido ahí O a Chile Por ejemplo Porque es verdad Porque es verdad Que mucha gente Cruzó a Argentina Antes del golpe En Argentina Entre el 73 Y el 76 Pero Ya en el 80 El 81 Más allá Que Argentina Estaba retirada La dictadura Igual estaba Bastante jodido Gracias Un abrazo A la hora de estudiar Para un examen ¿Qué método preferían? ¿Leer de apuntes? ¿Leer del libro? Bueno ¿O leer de un resumen Como Mariano Para preguntar? No Hay muchas opiniones Perdón Te juro Que pensé Que no estuve En realidad A mí Me divierten Esas cosas Pero igual Lo que quiero Que quede claro Porque Romulo Recién me jodía Es que En ninguna pregunta Hubo falta de información Y error de información Simplemente Él lo que quería Y después de la nota Me lo dijo Y ustedes están detestidos Él quería Que yo hubiese Sabido Artículo por artículo De Urlix Para preguntarle Ya apoyándolo En la pregunta Diciéndole Más allá de que usted Refutó Y tiene razón ¿Qué opina de esto? Es que en Argentina En sistemas así Claro Yo off the record Le dije Pero Víctor Hugo ¿A usted le parece Que usted necesita Que yo lo ayude En una respuesta Y lo respalde? ¿A usted no le parece Que con la borragia Que tiene Con la facilidad de palabra Que tiene usted solo No puede salir En una pregunta así? Sí Pero a veces Si el periodista Con la pregunta Te apoya en algo Queda como más creíble Que si yo tengo que Empezar a explicar Todo de cero Bueno, yo no estoy Para ayudarlo A responder algo A Víctor Hugo Eso fue Eso fue lo que Él me dijo Después de la nota Hola ¿Quién habla? Bernie de Malvin ¿Cómo andás? Bien, Che Los felicito Por el programa De ayer y entre ayer Gracias, Che Fue muy bueno Bueno, la propuesta Va con el tema De ayer De Víctor Hugo Que hasta ayer Para mí Era un loco intocable Después del suceso Con el estimado Mariano Bueno, cambié un poco Mi opinión Iba con mi mujer En el auto Escuchándolo Yo digo ¿Qué hacen después De la nota? Después de la agarrada ¿No? Digo, yo lo mando A saber dónde ¿No? Mi mujer me dice No, yo le diría A tal otra Digo, ¿qué se hace Después de una Le pregunto a Mariano Este Este ¿Qué se hace Después de De un suceso de eso ¿No? En el cual Ustedes fueron respetuosos Lo invitaron Como a Macaya Que es un grande Y un re humilde Por lo que lo escuché Antes de ayer A mí me sonó Que Víctor Hugo Quedó soberbio Entonces digo ¿Qué se hace después? Se apaga los micrófonos Y se dice Sí, Víctor Hugo Toma Nosotros te invitamos Una buena Y vos nos cagaste a pedo No sé Algo así ¿Qué se hace después De que se apaga Los micrófonos? Bueno, bueno Algo contamos ¿No? Siguió una charla Como de 15, 20 minutos Él también Por ejemplo Te cuento Dijo que No esperaba Que le preguntáramos De ese tema Que no fue preparado Para eso Y que Como que en un momento Deslizó también Yo tuve la deferencia De venir acá Y capaz que está Como que no era Para que me preguntaran De eso Que es un tema Que me perturba Sí, bueno Pero igual Vos no tenías La obligación Como dijiste recién De ser Ya de tirarte Para el lado de él Otro periodista Exacto No tenía la obligación De ser condescendiente Con él Bueno, muchas gracias Gracias Un abrazo Y vamos arriba Arriba Que pasen Opinión ¿Banana brasilera O banana ecuatoriana? Buenas Mi hija cada tanto Me pregunta ¿Por qué se dice En ciertos casos Por H o por B? Besos de Alejandra Van 32 minutos Del segundo tiempo Y empatan 0 a 0 Miramar, Misiones y Tor Que yo sé que todo el país Está pendiente de esto Y los mantendremos informados Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, todo tranquilo Quería decirte Lo de ayer Lo de Víctor Hugo Si ¿Por qué no respondió Directamente la pregunta? ¿Por qué fue un ataque Hacia Mariano? Me gustaría que opinaran Sobre eso Muy bien Digo, en ningún momento Él contestó la pregunta Todo el tiempo Lo estuvo atacando a Mariano Que digo Cuando te hacen una pregunta Es responder Digo, tan tocado O sea Entonces antes de la entrevista De haber dicho Mirá, sobre este tema No quiero que me preguntes Me parece que Que digo No tiene sentido Cuando te hacen una pregunta Vas a una entrevista Que vos Te hagas una pregunta Y ataques a la otra persona Muy bien Muchas gracias Muy lindo todo el programa Gracias